Pechup potente, cuando ya se acercaba al área Humberto Méndez. Marc intentando que Andreu Tomás fuera de la zona y la ayudara. Sigue Marc Palazón. Gol, 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 gol del Lleida en el minuto 5 de partido. Iniciado el 6, esta jugada individual del exjugador del Girona. Se va de 1, se va de 2 y ante Jaume Llavarola. Ahí veremos por dónde se cuela la bola. Creo que por debajo prácticamente del cuerpo. Bien, Humberto robando la bola para Gerard Pujol. Ya la tiene, es un 3 para 3. Busca el pase, medio pase, medio chup. Gol, 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 gol de Gerard Pujol. Nos ha engañado a nosotros mismos. Parecía un chup, parecía un pase. Y sí, sí, vemos que el colegiado da el gol a Gerard Pujol. Decíamos no había marcado el pasado martes. Ahí vemos el chup y se cuela por debajo ese medio chup de Gerard que ha acabado al fondo de la red de Lleida. Ahora, gol, 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 gol de Gerard Pujol. Segundo tanto del dorsal número 37 del Girona, Gerard Pujol. El artillero resuena la música en Palauza Costa, como es habitual, después del gol local. Gerard Pujol que nota el segundo tanto de la noche. Y el Girona, como hizo ya el martes, da la vuelta al marcador del 0-1. Pasa al 2-1, dos goles de Gerard Pujol. Y posesión aún para Lleida, con 45 segundos. 10 segundos. Juega el Lleida sin buscar portería, Marc. Ahora sí que lo va a probar Andreu, no. Mal jugado por el Lleida. Se acaba, dos segundos, un segundo, juega la bola, se pasea. Final, 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 final. Final del partido. Se lamentan los jugadores del Lleida. El ataque con superioridad que no han sabido jugar. Puño en alto. Se allemand tiene claves. Deciderió.